...quedó grabada en la memoria de todos, quedó recogida en letras de oro en los anales de la historia, para siempre, para toda la eternidad. Fue bonito, importante y olvidable. Pero aparte de esta dichosa frase, se dijeron muchísimas otras cosas de las cuales no quedaron constancia y que también tuvieron su importancia, su vida. Sí, porque fueron unas cuantas las conversaciones que mantuvieron los tripulantes de la Polo en toda su odisea. Y fueron también muchas de las conversaciones que mantuvieron con la gente que desde Houston operaba para que todo saliese tal y como estaba planeado. Pero de entre todas las cosas que se dijeron, hubo una frase que resultó especialmente enigmática. Fue una frase que formuló precisamente en el Ángel cuando estaba regresando de su paseo lunar de vuelta a la cárcel de España. Se le escuchó decir, enhorabuena señor Gózco. En la NASA no sabía muy bien a qué se refería. Pensaba que quizás se trataba de un saludo a algún cosmolata legal ruso al que le rastregaba por la cara el hecho de que los americanos habían llegado antes a la luna. Pero no constaba ningún señor Gózco en el programa espacial soviético, así que no sabía muy bien a quién ardea. Por supuesto que esta frase alimentó también las fantasías de los conspiranoicos que quisieron ver una extraña clave, una señal de que algo ocurría en la luna. Hubo quien interpretó como una frase en clave que lo que realmente venía a decir es que la expedición norteamericana había encontrado los restos de una nave extraterrestre, de una civilización extraterrestre, inteligente, que había llegado antes que nosotros a la luna. Por fin, inteligencia navegante. También hubo quien interpretó como una extraña señal, una frase en clave de que lo que realmente habían encontrado eran los restos de una expedición lusa, soviética, que había llegado a la luna, pero que habían naufragado para siempre allí, quedando varados sin posibilidad de regreso a casa. La odisea, la expedición fue un éxito. Y al llegar al planeta Tierra, por supuesto, en la primera rueda de prensa le preguntaron a Neil Einstein por lo que ha dicho esa frase. Él se limitó a sonreír y no dijo nada. En sucesivas ruedas de prensa, en todas las charlas que dio posteriormente, conferencias, en multitud de ocasiones le preguntaron por aquella frase. Y siempre le daba la callada por respuesta, haciendo que el misterio, en torno a sus palabras, creciera y creciera. Hasta que finalmente un día decidió revelar ese misterio. Fue en una conferencia que dio en Tampa Bay, Florida, en junio de 1995. Un muchacho joven se levantó de entre el auditorio y le preguntó Señor Armstrong, ¿qué quiso usted decir con aquella extraña frase? Aquella que formuló, regresando a la cápsula, atrás del paseo lunar. ¿Qué quiso usted decir con aquel enhorabuena señor Morsky? Y, bueno, el viejo astronauta decidió responder. Aclaró que al fin y al cabo, el señor Morsky estaba muerto, así que poco podía importar. Y contó entonces una anécdota de su juventud. Resulta que a Armstrong, cuando era un chaval, le encantaba jugar al verbo con sus amigos de barra. Y en ello estaba en aquella soleada tarde de primavera, jugando en mitad de la calle. Uno de sus amigos bateó en la pelota con tal fuerza que salió disparada cruzando el cielo azul y yéndose a colar en el jardín de los señores Morsky. Los señores Morsky eran los inmediatos vecinos de los señores Armstrong y eran muy temidos por todos los chavales del barrio, fundamentalmente debido al mal carácter de la señora Morsky. Así que ir a recuperar la pelota era toda una odisea a la que no todos estaban dispuestos a enfrentarse. Pero como por aquel entonces el joven Armstrong, ya apuntaba maderas de héroe, decidió presentarse al voluntario para la recuperación de la pelota a fin de poder continuar con el juego. Y allá fue. Tenías que verlo. Como un comando seguiloso. Trepando la verga que rodeaba el jardín del Morsky. Caminando con cartera, en silencio, hacia la pelota que estaba en la mitad del verde inmaculado del césped. Casi la gana, casi no ha latido sus locos. He de arrojar la pelota cuando escuche a la señora Morsky decirle a su marido, el señor Morsky, a gritos. ¿Sexo oral? ¿Quién es sexo oral? ¿Qué tal sexo oral cuando el hijo del vecino se pasea por la luna?